Un cementerio histórico del Valle se salvó de ser destruido por un muro fronterizo. Así es, Arturo, pero ahora existe preocupación por una capilla también histórica que se encuentra cerca. Nuestra reportera Yudia González nos tiene la información. Buen día, Daisy Arturo. Así es, los descendientes de las personas enterradas en este cementerio de Eli Jackson lucharon contra el gobierno para que no se construyera un muro fronterizo en esta zona. Ahora se nos informó que el lunes lograron su victoria y no se va a construir un muro fronterizo aquí sobre esta área. Sin embargo, aún quedan muchas dudas, muchas preguntas de otros lugares históricos en esta misma área. Aquí los detalles. Durante cuatro meses, Ramiro Ramírez y su familia luchó contra el gobierno para prevenir que construyeran un muro fronterizo en el lugar donde su familia está sepultada. Ramírez comentó que está muy contento que el gobierno decidiera a favor de ellos y no se verá afectado el cementerio Eli Jackson. Sin embargo, ahora tiene duda de qué pasará con la capilla Jackson. Saltamos un obstáculo, pero ahora lo que nos preocupa es el otro cementerio que está al final del camino. También es un sitio histórico. Voy a suponer que no van a molestar el sitio histórico también. Van a trabajar alrededor de él. Por lo tanto, necesitamos más aclaraciones al respecto. Oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza informó a nuestro equipo lo siguiente. Cito. Nunca ha sido la intención de Aduanas y Protección Fronteriza molestar o reubicar cementerios que puedan estar en el paso del muro propuesto. Esta declaración solamente fue dada a los medios de comunicación. Ramírez señala que quiere que el gobierno documente sus planes por escrito para así poder revisarlos. Aduanas y Protección Fronteriza nos informan que tomarán todas las medidas necesarias para no afectar el terreno del cementerio. Sin embargo, ellos tienen que seguir con sus labores y sus requisitos propuestos para continuar con el muro fronterizo. Yurida González, desde San Juan, regresamos al estudio.